Buenos días, señor. Hola, Yamil. Hoy no salgas de casa. Quédate con Ifet. Debe estar muy asustada. Le diré al abogado que venga hasta aquí. No puedo vivir escondiéndome así. No puedo permitir que se salga con la suya. Por favor, entiéndame. Tienes razón, toda la razón. Pero no hagas nada sin antes decírmelo. Veremos lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Señor Arif, gracias por todo. Nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotros. Tú también salvaste mi vida. Yo tampoco olvidaré eso, jamás. ¿Papá? ¿Estás bien? Sí, hija. Es normal que estés triste después de lo que te hizo Ifet. No tienes que fingir que estás bien. Ya no siento nada, hija. Ni para bien, ni para mal. Absolutamente nada. ¿Hablaste con ella? No, no lo he hecho. Y tampoco lo haré. Ifet está muerta. Para mí. Quisiera poder decir lo mismo por Yemil. Ahora siento tanto odio que quisiera matarlo. Pero estoy tan furiosa que mi rabia no se iría aunque lo matara. Aunque los dos mueran, lo que hicieron no desaparecerá. Es imposible disminuir la rabia y el dolor, hija. La única solución es olvidar. Bueno, papá, dime. ¿Servirá de algo que nos fallamos a Inglaterra? Siento que estamos huyendo. Tenemos que huir. Tenemos que hacerlo. El tráfico estaba horrible. Disculpa la tardanza. No te preocupes. Dilek, ¿tú sabes dónde estuvo tu hermano anoche? No, no he hablado con él. Intentó matar a Yemil y a Ifet. Le prendió fuego a la casa donde estaban. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres que nos sentemos? No, no les pasó nada. ¿Están bien? Sí, sí, están bien. No te preocupes. Pero al parecer, tu hermano perdió la cabeza. Él tendrá que vérselas conmigo de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes que ya se lo advertí antes, pero no quiso escucharme. Disculpa, ¿estás amenazando a mi hermano? No. Solo le estoy advirtiendo. Porque te aseguro, Dilek, que le costaría muy caro si tú no fueras su hermana. Sabes que no apruebo lo que hizo a Lixan, pero nunca dejaría que alguien lastimara a mi hermano. Escucha, Dilek. Sin importar lo que digas, nunca más volverás a ver mi cara si algo le pasa a Lixan. Dilek. Dense prisa, harán que lleguemos tarde. Te confío la casa. Si alguien pregunta por mí, le dices que no sabes cuándo volveré. Sí, señor. ¿Yemil? Entra a la casa. Pero, papá... ¡Que entres a la casa! ¡Vuelvan a su trabajo! ¿Pasa algo malo? Parece que viste un fantasma. ¿Cómo? Pensaste que te podrías deshacer de mí tan fácilmente. ¿Y Feth? No lo hagas. Jamás vuelvas a mencionar su nombre, me oíste. ¿Qué vas a hacer? Voy a matarte. Pero lentamente. Quizás mañana. Quizás en dos horas más. Vas a temer enfrentarme a cada paso que des. No me puedes hacer nada. Mátame ahora si quieres. O de lo contrario. Más tarde lo lamentarás, ya que seré tu pesadilla mientras esté vivo. No podrás tocarnos un solo cabello. Piensas que me estás haciendo sufrir. Yo te mostraré lo que es sufrir de verdad. Y vas a rogar para que te mate. Recordarás lo que acabas de decir cuando tú me ruegues a mí. Ya veremos. Ya veremos. ¡Aidín! Dígame, señor. Saca las maletas. No iremos a ninguna parte. Sí, señor. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué vino a hacer aquí? Vino a amenazarme. Vino hasta a mi casa y me amenazó sin ninguna vergüenza. ¿Pero por qué? Ya está con Ifet. ¿Qué quiere de ti? ¿Sabes qué quiere? Problemas. Y le daré lo que quiere. No iremos a Inglaterra, porque lamentará haber nacido. Por favor, aquí también. Muchas gracias. ¿Y ahora qué falta? Se lo enviaremos a su esposo para que lo firme. ¿Y si no quiere firmar? Entonces habría un proceso más largo y difícil. Entiendo. La única cosa que quiero es divorciarme. Espere. ¿Puede darle esto, por favor? Por supuesto. Que tenga buen día. Es inútil. Tiene su teléfono apagado. Debes sentir miedo del señor Alixan y de su padre. ¿Cómo vamos a encontrarla? Voy a llamar a Serpil ahora. Debes saber algo de ella. Querida, no. Espera, no llámese ahora. Llegarás tarde a la escuela. Mejor ve a cambiarte. Llámala cuando vuelvas. Ya estoy retrasada. Además, ¿qué importa? ¿O no recuerdas lo que dijo mi padre anoche? ¿Para qué voy a graduarme si no iré a la universidad? De todos modos. Por supuesto que irás, querida. No conoces a tu padre. Dijo eso en un momento de furia. Mañana se lo olvidará. ¿Un momento de furia, tía? ¿No viste el carter en la ventana? Se acabó. Solo Dios sabe a dónde iremos ahora. Y estoy segura de que papá ni siquiera me dejará salir de esa casa. No llores, hija mía. Encontraremos una manera. No llores, querida. Mi niña. Hola, ¿cómo estás? Bien, Nuretin. ¿Qué pasa, Ahmed? ¿Por qué vas a vender tu negocio? ¿No dirás nada? Puedo hacer lo que quiera, Nuretin. No tengo por qué responder. Por supuesto que no. Pero también pusiste tu casa en venta. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Nuretin, es suficiente. Suficiente. Ahora deja que terminen de rasurarme. Está bien. No tengo que ir. Tuve que estará sinc Anchor. No quiero, no quiero. Muchas gracias. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero, tuve. No quiero. No quiero. No quiero. No juegues conmigo, Ifet. ¿Hiciste algo con mi esposo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Quieres preguntarme si hice el amor con Yemil? No andes con rodeos, dime. Lo hice. Ya te lo dije antes, Neil. Te dije que no había nada entre Ifet y yo. ¿Por qué no lo entiendes? También se lo dije, Ifet. Ella está muerta para mí. En eso es buena. Solo juega contigo. Ahora jugar es su profesión. ¿Verdad, Ifet? No caigas en su trampa. Yo te amo, Neil. Esto no acabó, Ifet. Tú me quitaste a mi familia. Yo te quitaré la tuya. Ya lo verás. Lo enviaré con un mensajero. Pero, ¿cuándo entregaré el anillo que me dio ella? ¿Anillo? Sí. ¿Quiere que devuelva el anillo de matrimonio? Dámelo. Yo llevaré ambas cosas. Ya puedes irte. Hasta luego. Déjeme acompañarlo, señor. No es necesario. No quiero que te acerques. Luego veremos qué podemos hacer. Ese hombre jamás firmará la petición de divorcio, señor Arif. Para él sería como rendirse. Él me debe. Lo obligaremos a hacer lo que queremos. Si no firma. Como usted diga, señor. Suleiman, no tienes para qué quedarte a esperar. Puedo enviarlo a tu tienda. Bueno, gracias. Bienvenida, querida. Siéntate. No es necesario. Estoy bien. Además, no me quedaré mucho tiempo. Saber la verdad es que lo envidio. Creo que no entiendo a qué te refieres, querida. Quiero decir, sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Pero lo que tiene que enfrentar mi padre, ¿usted lo sabe? Bueno, en realidad no sé qué decir. Es difícil, ¿verdad? Después de todo, su hija sedujo a mi esposo y se fugó con él. ¿De qué estás hablando? No lo sabía, ¿verdad? No será capaz de sentarse a esperar ahora que ya lo sabe todo sin hacer nada. Mi padre amaba a su hija. Mi padre amaba a su hija. La aceptó en su casa. La hizo su esposa. ¿Pero qué hizo ella? Sedujo a Yemil. Ella me arrebató a mi esposo. Señor Ahmed. Puede que usted le haya dado un nombre a su hija, pero no le enseñó a honrarlo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué fue lo que hice ahora? Eres un asesino. ¿Cómo pudiste pensar en provocar un incendio? Necesitas un tratamiento. Debiste perder la cabeza. ¿Cómo te enteraste de todo eso? Eso es lo que menos importa. ¿Por qué no me respondes? Ahora resulta que estás del lado de ellos. Ya no estás pensando con sensatez. No lo recuerdas, hermano. Te lo advertí mil veces. ¿Dónde lo escuchaste? Dímelo. Arif me lo dijo. ¿Está bien? Ya te lo había advertido, pero no me escuchaste. Ahora estás en problemas y no sé qué hacer para ayudarte. No te preocupes por mí. Sé cuidarme solo. Dijiste lo mismo cuando organizaste el tiroteo en la empresa de Arif. ¿Qué haremos ahora? Dímelo. ¿Qué sigue? No lo sé, pero hallaré la forma de deshacerme de ellos. ¿Me puedes dejar solo ahora? Lástima. Definitivamente no puedo hacer nada más por ti que el lástima. ¡Zaime! ¡Zaime, abre la puerta! ¡Tienes que decirme dónde está esa zorra! ¡Abre la puerta, Zaime! ¡Ahmed! ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! ¡Me lo tienes que decir! ¡Los voy a matar a los dos! ¿Dónde están? ¡Ahmed, no lo sé! ¡Te lo juro! ¡Quintes! ¡Mírame! ¡Papá, ella no hizo nada malo! ¡Suéltame! Viniste aquí y me engañaste. ¿No me dijiste que se había fugado con ese hombre? ¡Papá, tienes que haberlos apoyado en lugar de vigilarlos! ¡Papá! ¡Cállate! Me lo han quitado todo. Ahora ni siquiera puedo andar en público. Me deshonraron. ¿Qué fue lo que hice? ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hice? Yo la cuidé. Yo la crié. He sido... padre y madre. ¡Papá! ¡Apártate! Ahora... no tengo nada. a nadie. Hasta mi familia me apuñala por la espalda. ¡Papá! ¡Tía! ¡Tía, estás bien! Estoy bien. Estoy bien, querida. Me encuentro bien. Por Dios, tía, ¿y si le pasa algo a mi padre? ¿Y si le da un ataque en algún lugar? Iré a buscarlo. No. No vayas, hija. Déjalo solo por ahora. Para él no es algo fácil de superar. Ayúdame. Arif. Por favor, no hagas nada. Alixan no puede pensar con claridad. No está bien de la cabeza después de todo lo que pasó. No te preocupes. Y Feth ya firmó la petición de divorcio y solo vengo a hablar con él. Por favor, no lo tomes en serio si dice alguna tontería, ¿de acuerdo? Está bien. No te preocupes. Gracias, Arif. Te lo agradezco mucho. Todo está bien. Sabes que haría lo que fuera por ti. Te amo. Entiendo, pero sabes cuáles son las condiciones. Te llamaré más tarde. Sí, adiós. Finalmente nos vemos cara a cara. Después de todas las cosas que has hecho. Quisiera que no hubieras venido hasta aquí. No me interesa escuchar todas tus mentiras. Qué coincidencia. Yo tampoco tengo tiempo para escuchar las tuyas. Vas a firmar ese documento. ¿Petición de divorcio? ¿Qué tontería es esta? ¿Piensan que voy a dejar que sigan adelante? ¿Eso es lo que piensan? ¡Jamás! Quieras o no, vas a tener que hacerlo. Tómalo como un consejo. Todas las cosas que haces solo te lastiman a ti y no te das cuenta. No me importa lo que a mí me pase. Haré lo que sea necesario para verlo sufrir. ¿Todo porque dos personas se han decidido a vivir su amor? ¿Todo porque lo tomas como un asunto que ofende tu orgullo? ¿Es tu orgullo? ¿Por eso haces estos actos inexplicables? ¿Ordenaste una balacera? ¿Quisiste quemar a dos personas? Solamente los trato como ellos se lo merecen. ¿Cómo un hombre como tú está actuando como un delincuente? Jamás me divorciaré. Pues si no es por las buenas. Será por las malas. Pero esto se va a terminar, así que... Prepárate, Aliza. No, 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 no Tía, ¿por qué no te pones esta pomada en esa herida? Mi herida va a estar bien, pero la herida de tu padre no sanará fácilmente. Mi hermano está fuera de sí, está descontrolado. ¿Dónde estará Ifet? ¿Dónde estará? Sí, dígame. ¿Ymet? Hermana, ¿dónde estás? ¡Vuelve a casa! Mi padre se enteró de todo. ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien? Estoy bien, no se preocupen, pero no volveré a Nimeth. ¿No vas a volver? ¿Por qué, hermana? ¿Prefieres a Yemil, es eso? ¿Qué hay de nosotros, no te importamos nada? Claro que me importan. Si te importáramos, no habrías hecho nada de esto. Pero el mundo no te interesa mientras estés con Yemil, ¿verdad? Ni mi padre, ni mi tía, ni yo, nadie te interesa. Ni met, lo lamento. No vuelvas a llamarme. Ahora tú no me importas. Ni me, mi niña, tu hermana te ama más que a nada en este mundo, hija. Eso fue en el pasado. Mi hermana simplemente me abandonó. Ahora a ella no le importa nada, excepto a Yemil. De todas formas, no la necesito, tía. Mira, te tengo a ti y tengo a mi padre. Claro, claro, cariño, mi niña hermosa, mi niña hermosa. Emine, tira todas sus cosas, fotografías, ropa, absolutamente todo, y te despediré si veo algo de ellos. Sí, señora. ¿Nil? ¿Cómo estás, querida? ¿Estás bien? No me siento bien, tía. No estoy bien. Ya pasará, ya pasará. Ven, ven. ¿De verdad va a pasar? ¿Por qué tengo que aceptar que el hombre que amo me haya dejado, o que se haya aprovechado de mí? No sabes cuánto me duele, tía. Yo también he pasado por cosas como esta. Siempre quedará una pequeña cicatriz en tu corazón, pero te aseguro que la sentirás aún menos cuando, cuando un día vuelvas a amar. Yo no voy a volver a enamorarme, no confiaré en nadie más. Pero no te preocupes por mí, has visto a mi padre. El pobre está destrozado. Lo sé. Ahora tienes que mantenerte a su lado y apoyarlo, querida. No voy a poder con todo esto yo sola, tía. Tía, vuelve a casa, te lo ruego. Ahora te necesitamos más que nunca. Yo sé que mi padre te ofendió, pero perdónalo, por favor. No podremos superar nada de esto sin ti, por favor. Está bien, pero esta vez tienes que entrar en razón. Créeme que voy a intentar. No, 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 no. Tadores. Más bien, vamos a ir. No, no. Bueno. Also, no se pierde. Vuelve. Vuelve, no se pierde. No. No se pierde. Sí. Vuelve. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás, Yemil? ¿Por qué no contestas el teléfono? Buenas noches, Ifet. Buenas noches. Pensé que Yemil estaba con usted. Él salió temprano. No contesta el teléfono. Temo que le haya pasado algo. No, hija, no te preocupes. Si le hubiera pasado algo, yo ya lo sabría. Pronto estará aquí. Señor Arif, yo sé que en cualquier momento, cualquier día va a suceder algo. Pero él no quiere escucharme. Hable con él, a usted lo escuchará. Es urgente que nos vayamos de aquí. Está bien, pero cálmate. Descuida, se irá cuando llegue el momento. Pero ni siquiera tenemos dinero. Hablé con él. Yemil, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupada. ¿Por qué no contestabas el teléfono? No te preocupes, estoy bien, Ifet. ¿Sangre? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pasó, Yemil? No es nada importante. Ni siquiera me di cuenta. ¿Yemil? Ya te lo dijo. No es importante, es solo un rasguño. Pero de todas maneras, es necesario curarlo. Por favor, ve a buscar el botiquín y dile a Atize que te ayude. Bien, ahora voy. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llamaste? Oye, esta es una herida de bala. Voy a matarlo, señor Arif. ¿No ves la situación en la que está Ifet? ¿Y si la bala no hubiera rebotado? ¿Y si hubieras muerto? No has pensado en ella en ningún momento. Pensé que habías entrado en razón, Yemil. Pero me equivoqué. ¿Sigues queriendo hacer las cosas a tu manera? Tu rabia todavía es la que te controla. Vamos. Vamos, siéntate, Yemil. No se ve nada bien. Siéntate. Ifet, no es nada serio. Le das mucha importancia. Por supuesto que es serio. Mírame. ¿Esta herida tiene que ver con Alixan? ¿Qué estás diciendo? No hables tonterías, Ifet. Bienvenido, señor. ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá, bienvenido! ¡Mira! ¡Mi tía está aquí! Se quedará con nosotros. ¿Papá? Al parecer no quiere que me quede. Es mejor que me vaya. Tía, no dejaré que te vayas. No te irás. ¡Ah! Tía, no dejaré que te vayas. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío, es muy pronto! ¡No, por favor! ¡Ah! 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 Erhan. Erhan. Hermana, por favor, cinco minutos más. Erhan. ¿Qué sucede? Betul, ¿qué pasa? Creo que van a ser. ¿Van a ser? ¿Cómo nacer? ¿No es muy pronto? Erhan, no grites. Despertarás a mamá y la asustarás. Está bien, cálmate. Respira hondo y luego exhala. ¡Ah! 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 ¡Eso ya lo hice! No sé qué más puedo hacer. Es lo único que recuerdo de las películas. ¡Ah! Creo que ya estoy bien. ¿En serio? ¡Oh! Gracias a Dios. Casi me da un ataque cardíaco. Betul. Hija, ¿qué estás haciendo aquí? Eh... Bueno, me desvelé, mamá. Te desvelaste. ¿Y por eso viniste a dormir a la habitación, Erhan? No. Yo llamé a Betul para hablar de algo importante sobre mi familia. Ah, de algo importante. ¿Y por qué no hablan durante el día? Tienes razón, claro. Es cierto. Fue algo muy estúpido. Betul, dormirás conmigo de ahora en adelante. Ven, vámonos. Pero qué absurdo, mamá. ¿Qué dices? Son peligrosos cuando están juntos. Vamos. Tendré que tomar medidas. Vamos. ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? Escucha, necesito pedirte un favor. Necesito que averigües dónde se encuentra Yemil. Pero que sea rápido. Está bien, sí. Pero esta vez busca un hombre que sea confiable, ¿de acuerdo? No dejes que hable. Muchas gracias. No dejes. No, no. 하고, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Adiós. Gracias por ver el video.